Amigos y continuamos con información que tiene que ver con la situación en Nicaragua y a esta hora vamos a conversar con Medardo Mairena, él es el líder campesino, coordinador del movimiento de campesinos de Nicaragua y uno de los protagonistas de la mesa de diálogo recientemente suspendida por la propia iglesia. Señor Medardo Mairena, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de podernos dirigir desde Nicaragua e informar lo que está pasando acá en Nicaragua. Importante preguntarle en estos momentos, señor Mairena, usted que estuvo en esta reunión, ¿qué pasó en la cuarta jornada del diálogo? ¿Por qué no hubo consenso? ¿Por qué la iglesia pide unos minutos para tomar esta decisión al final de suspender definitivamente en estos momentos el diálogo? Bueno, exactamente porque el gobierno no ha demostrado voluntad que en realidad quiera que haya una salida democrática, que podamos democratizar Nicaragua sin que haya violencia, sin que haya muertos, que es lo que hemos manifestado nosotros los nicaragüenses desde las calles, porque a pesar de todo nosotros creemos en el pueblo, el pueblo es el único que está haciendo la presión para que este gobierno debe renunciar. En primer lugar, porque no tiene la capacidad para gobernar. Segundo, porque solo lo único que sabe es apapulear al pueblo. Hace cuatro años nosotros nos organizamos para exigirle al gobierno la derogación de una ley que hizo, la ley 840, que es la ley canalera, la llamamos nosotros, donde nos despoja de nuestras tierras como campesinos y se la cede a un chino llamado Wang Yin para la concesión canalera. En este caso nosotros hicimos todo el procedimiento legal acá en Nicaragua, cuando la constitución política dice que con 5.000 firmas podíamos hacer una iniciativa de ley, más sin embargo nosotros fuimos con más de 28.000 firmas y nos cerraron las puertas, diciendo que la ley tiene rango constitucional, por lo tanto no podían derrogarla. Hoy que nos encontramos en esta situación de la masacre con los jóvenes, lógicamente nosotros nos solidarizamos con ellos y también hemos estado desde las calles respaldándolos a ellos y lógicamente ahora ya no solamente por los chavales sino también por todos los nicaragüenses que tenemos sede de justicia y que queremos una Nicaragua libre donde los poderes del Estado sean independizados para que puedan atender nuestras demandas. Lógicamente hasta este momento todos los poderes de Estado están manipulados por ellos y solamente obedecen la orden de Ortega nada más y sin importarle la constitución política y todas las leyes que defienden nuestros derechos humanos y constitucionales, por lo tanto nosotros continuamos firmes, unidos. Exactamente lo que pasó el día de ayer es que el gobierno solamente le preocupa a la economía y eso fue lo que dieron a conocer, la representación del gobierno, donde dijeron que los tranques estaban permitiendo que la economía del país se cayera, pero más sin embargo nosotros hemos perdido centenares de vidas humanas y parece que eso no le interesa más que los recursos económicos, cuando ellos estaban pidiendo nada más que quitaran los tranques para que pudiéramos dialogar, cuando nosotros sabemos de que hemos dialogado, hemos presentado y nunca nos ha escuchado y si hoy estamos en el diálogo es gracias a la presión del pueblo de Nicaragüense, por lo tanto no podemos nosotros quitar esa presión si solamente es así que podemos platicar. Fíjese, la iglesia dice que está sugiriendo que se nombre a una comisión formada por miembros tanto de los estudiantes y del sector de la sociedad civil como del gobierno. ¿Quiénes podrían formar o quiénes se escuchan que podrían formar parte de esta comisión o ya está conformada? Bueno, de hecho pues la idea es que haya al menos un representante de cada sector, ¿verdad? Para que esté representado en ese consenso, a la Dios quiera, Dios haga el milagro, porque el gobierno no ha tenido la voluntad de hacerlo. Hasta este momento lo que ha seguido siempre es con la represión y lamentamos que no haya cesado la represión cuando el pueblo de Nicaragua se lo está exigiendo. Ya vimos lo que pasó el día de ayer, hubieron dos tranques que fueron vapuleados, ¿verdad? Y donde hubieron más de 60 heridos, ya hubieron dos muertos. Cuando el pueblo de Nicaragua le está exigiendo que podamos sentarlos a dialogar como personas inteligentes que somos, lógicamente debe parar la represión para que podamos sentarlos y poder dialogar y buscarle una salida salomónica donde podamos deponer o puedan deponer sus intereses y en realidad hagamos justicia por el pueblo de Nicaragua. ¿Cuánto tiempo cree usted que podría estar suspendida esta mesa de diálogo con la participación de la iglesia? ¿Qué cree usted que esto no le da más tiempo también al gobierno de Daniel Ortega para tratar de enfriar las calles? Por supuesto que lo que está haciendo es una táctica dilatoria y lo que ha pretendido es que el pueblo de Nicaragua se canse. Sin embargo, el pueblo no se está cansando. El pueblo más bien está más indignado hoy más que nunca en vez de que no hay justicia por tantos muertos, centenares de muertos que hemos aportado los que estamos interesados por que este país sea democrático y por que haya justicia en este país. Por lo tanto, esto no podemos darle tampoco mucha larga y le damos sobre el día de mañana para que en realidad pueda haber un consenso si es que va a haber que demuestre de voluntad si en realidad quiere que este país sea democrático. Ya él debería de sacar a las personas, a los responsables de tanta muerte que ha habido. Ya debería de tenerlos encarcelados y en realidad demuestra voluntad. Y más sin embargo, ni siquiera se ha empezado una investigación para que podamos entendernos y en realidad estar seguro de que demuestre una voluntad de que podamos dialogar. Ese plazo que usted dice de darle 24 horas al gobierno fue ya también discutido por los miembros de la sociedad civil, los estudiantes, los campesinos. O prácticamente, ¿de qué se trataría este plazo? ¿Qué va a pasar si no llegan a un acuerdo, a una tregua? Por supuesto que el pueblo de Nicaragua no está esperando 24 horas. El pueblo de Nicaragua está todos los días en las calles. El día de ayer se han arreciado los tranques en diferentes partes de Nicaragua. Hoy amanecieron grandes cantidades de tranques, actos convocados, que se están convocando para presionar al gobierno que debe hacer justicia y dejar en paz al pueblo de Nicaragua. Así que nosotros, es mi apreciación, pero la verdad el pueblo de Nicaragua está en las calles todos los días, 24 horas en las calles. Fíjese, ¿a qué le teme más el gobierno del presidente Daniel Ortega? Que, como usted dice, está en estos momentos autoconvocándose también los tranques, pero parece que no quiere, que no le importan tanto los estudiantes, sino más bien está más preocupado por los bloqueos en las carreteras. Exactamente, pues yo creo que lo que tiene miedo es a la justicia, ¿verdad? Porque él sabe perfectamente que ha hecho despifarre con los recursos económicos, con la economía de este país, con los impuestos del pueblo, con recursos del pueblo. Y lógicamente, pues él le teme al pueblo en este momento que lo vayan a juzgar, lo vayan a procesar por tanto corrupción que ha hecho en este país. Pero nosotros no vamos a cansarnos de seguir luchando. Seguimos firmes, fuertes, porque aquí el pueblo de Nicaragua está con nosotros, no estamos solos. Tenemos muchos amigos que nos están respaldando, que nos están apoyando para que podamos salir adelante. Y la comunidad internacional, ¿cómo ha visto también las reacciones de la comunidad internacional ante los efectos de estas jornadas de protesta? Bueno, la verdad que hay muchísimos países que se han pronunciado condenando, rechazando totalmente la masacre que ha hecho el gobierno acá en Nicaragua. Y pues creemos que eso es muy importante, que en realidad como humanos debemos de... Y es el momento que también yo haría llamado también a la comunidad internacional. Y es tiempo que debemos de escuchar al Nicaragua, el clamor de este pueblo que tiene sede justicia. Es el momento que las leyes internacionales también deben de intervenir en este país, porque aquí no se respeta el Estado de Derecho, no se respetan los derechos humanos. Cada día hay más muertos, cada día hay más heridos. Y lógicamente solamente porque el gobierno quiere continuar en el poder. Bueno, muchas gracias señor Mayrena. Gracias por aceptar nuestra invitación y por brindarnos esos detalles. Usted como protagonista de la mesa de diálogo, también como uno de los voceros del sector campesino y que está participando en la mesa de diálogo. Muchas gracias. Gracias a usted. Buen día. Buenas tardes. Bueno, Medardo Mayrena, él es líder campesino, coordinador del movimiento campesino de Nicaragua. Habla conversada con nosotros sobre esta situación que en estos momentos mantiene en vilo a los nicaragüenses con la suspensión del diálogo, donde la iglesia está actuando como mediadora y testigo. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.